¡Suscríbete al canal! En las igualadas podemos juntar hasta 320 por cada victoria, pero en las del jugador podemos juntar 200 puntos cada 10 segundos. Sí, ya que podemos poner una partida privada, invitar a un amigo y eliminarlo en menos de medio minuto, lo cual nos dará 200 puntos a nosotros y se encuentra a nuestro amigo o viceversa si decidimos dejarlo ganar. También nos dan 100 puntos por empatar. Si son tan flojos como yo, pueden poner que la partida dure solo un minuto, quedarse AFK con su amigo y obtendrán 100 puntos cada minuto. Sin embargo, la mejor y más recomendada para mí es la de cooperar con su amigo y juntar hasta 70 mil puntos de gloria en una hora. La cantidad puede variar dependiendo de lo rápido que gane en la partida junto con su amigo, sin embargo los promedios no mienten, en poco más de un minuto se pueden conseguir más de mil puntos, mientras que el mejor método anterior nos daban esos mil puntos cada 10 minutos. Espero aprovechen esta oportunidad ya que falta menos de un mes para que termine el evento y no sé si posteriormente haya un momento mejor. Sin más, espero este video les haya gustado, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima.